En el caso nuestro tuvimos la posibilidad de encadenarnos de manera productiva con la transformación del plástico. Lo hicimos con dos MIPIME, de manera tal que estas MIPIME nos están financiando la materia prima. Nosotros ponemos el obrero, ponemos los equipos y bueno, de una manera u otra, en el año pasado logramos hacer envases, logramos hacer tomacorrientes e interruptores, cajas eléctricas y otras producciones destinadas precisamente a la producción de plástico. Crece también el encadenamiento con las MIPIME, prácticamente en un 39%, y nos da una estabilidad del 100% del año 2023 en la producción de envases, tomacorrientes, interruptores y cajas eléctricas. Como parte del trabajo de ciencia e innovación que se ha estado hablando en estos años, nosotros nos hemos insertado en un proyecto de desarrollo local que ya nos fue aprobado en el mes de diciembre con el Consejo de la Administración de Santa Clara para producir un dispositivo encuestador inteligente que va destinado a los 2.500 clientes estatales, altos consumidores. Presentamos también la utilización del esquema cambiario para la producción de ollas arroceras y ollas de presión eléctrica y ventiladores, de manera tal de que el impacto que se está pidiendo del crecimiento en todos estos procesos del 2023 se impacte en la población. Nosotros en cuanto a la energía renovable, nosotros este año entramos en el segundo año de contratación de la energía fotovoltaica por la empresa eléctrica de Villa Clara. Es un contrato que se hizo el año pasado por dos años, entramos en el segundo año, nos ha ido muy bien con este esquema. Y además estamos presentando un proyecto también al desarrollo local para la producción de electrodomésticos con la utilización del biogás. Es un año que hay que seguir avanzando y consolidando el sistema empresarial cubano. INPU tiene un gran compromiso con el comandante Ernesto Che Guevara porque el próximo año cumplimos 60 años de fundado. Y qué mejor resultado que llevarle al Che, llevarle a los villaclareños, a los santaclareños y al pueblo cubano que INPU continúe produciendo artículos de buena calidad y que sean destinados al pueblo cubano.